Baila, mueves el trasero grande, baila, goza, que toda la gente es el porota Sube, mamita tú solo baja y sube, que esta noche yo me encargo de que tú lo sube Báilalo, 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 gózalo, 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 gózalo Ráspalo, 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 ráspalo Báilalo, 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 gózalo, 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 gózalo Súbelo, 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 súbelo Ráspalo, 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 ráspalo Mueve ese culito, ponlo a temblar El día anda suelto, el ritmo espacial Perréame mamita que esto es sin parar Ráspamelo que esto no se va a acabar Venga lo raspa, raspa Ese culito me lo arrebata, bata Fuma pasta y sola se maltrata Trata de convencerme que sea mi gata A gatas la palga Y la rompo como piñata, no importa que el sol no salga Ella pide perreo toda la noche y la mañana Un consejo que le entre y no le salga Es una chapeadora que le rompo su culata Baila, mueve ese trasero, grande, baila Goza, que toda la gente se alborota Sube, mamita tú solo baja y sube Que esta noche yo me encargo de que tú lo sube Báilalo, 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 báilalo Báilalo, gózalo, 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 gózalo Súbelo, 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 súbelo Ráspalo, 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 ráspalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, gózalo Súbelo, 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 súbelo Ráspalo, 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 ráspalo Bellaquita, se me puso bellaquita Tienes el agua que mi cuerpo necesita Yo estoy sediento de esa pussy bebecita A todos les cobre y yo sigo en prueba gratuita Y atrévete, te cangura de Australia Contágiate a los flow Valenciaga Me subí y baja, el bicho encaja Flow Gata Guaya pa' matarnos en la raya Y atrévete, te cangura de Australia Contágiate a los flow Valenciaga Me subí y baja, el bicho encaja Flow Gata Guaya pa' matarnos en la raya Baila, mueves el trasero, grande, baila Goza, que toda la gente se alborota Sube, mami, da tu suelo, baja y sube Que esta noche yo me encargo de que tú lo sud Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Báilalo, gózalo, gózalo Que esta noche yo me encargo de que tú lo sud Oye, RS Producer, la leyenda Con esta nos fuimos a Marte La sacamos del parque Nick, Nick, yo la nueva R Dímelo DJ Fex 2020 Lara Merced No hay pa' nadie, pa' ¡Gracias por ver!